Enfrente ante Boca, nada más y nada menos, esperamos claro por el equipo de Carlos Bianchi. Y aquí está el Boca Juniors. ¡Bien vestido, camiseta supuesta! Bueno, el Cata acá, Méndez en Boca, también Garanta. Aquí lo dicho, saludos, cruces y Alejandro Apolás, pega del partido, nos cuenta. Los dos buscan la rehabilitación porque saben que vienen de perder los dos, tienen 12 puntos. Tienen que articular una renovada manera de entender este campeonato. ¿No? Sí, parquero de él en San Lorenzo. Sí señor. Abreu juega ya con Acuña, el partido en marcha, jugando Neri Domínguez. Está sacando Rebolea la pelota, segundo después Delgado, pero Boca va a centro de Sánchez. Miño, atención, se cae Gigliotti. ¡Hermes! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca que tuvo Boca, Alejandro! ¡Lo tuvo, eh! ¡Lo tuvo Pichi Hermes! A primera llegada clara, Boca. Vean ustedes, en el rechazo viene la pelota para Sánchez Miño. Hacia el medio, no puede Gigliotti este remate de él. Con Ava, 27, se apaga frente a Grana, le hizo bien, centro de Aguirre, córner. Hay tiro de esquina para Rosario, su delgado le va a pegar el 3, se viene el centro del zurdo. Se va abriendo la pelota, es bueno el centro, el salto arriba de Berra. Llegaba Tomás, el córner hay tiro de esquina para Rosario Central, se va aproximando Aguirre. Por primer palo libre, llegando para sacar de cabeza a Gigliotti. Retrocede y juega bien, suma, rebota en Berra. Balón para Sánchez Miño, no ha pasado el riesgo para Rosario Central. Centro al área de Sánchez Miño y está bien suma, viene gol, Gigliotti. ¡Gol! Sí, 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 de Boca. ¡Gol! ¡De Boca! Apareció para empujar la Gigliotti. Detrás de todos, el goleador allí que aparece, 14 minutos en Rosario. Gana Boca, 1 a 0. Viene la pelota para Sánchez Miño, viene el centro, el cabezazo de Insúa. Está adelantado, está adelantado el delantero de Boca. Logra el gol, no lo marca el juez de línea, no lo advierte el árbitro. Mete el gol Gigliotti, Boca gana el Rosario 1 a 0. Un gol clave a los 13 minutos de la primera etapa. Tercer gol de Gigliotti en el torneo, tiene goleador Boca. Llega al tope entre los dos. Ya va a cancha para ir, centro de Aguirre. Llegaba Cuño, saca, saca Forlín. De centro para Abreu, vuelve y saca y suba. Le quedó igual, eh. Aquí está Abreu con el empate central. El centro pasado buscaba el segundo palo. ¿A quién, no? A ver qué hace 27, lo presiona Granas. Bueno el centro, bueno el centro. Allá va Abreu. La meta dentro de Abreu y va a Cuño. Abreu, firme. Lo cargaba el arquero. Sale Boca entonces. Está Lago adentro Gigliotti. Va Lago para Gigliotti. Se pasó. Se pasó Gigliotti. Aquel en Sinsua. No pasa el viejo para central. Sigue peleando. No, Sánchez Miño. Vale, vale. Sigue su poderazo. Ahí está Sánchez Miño. Ahí está la gambeta excesiva porque había... La, la gravedad de la lesión difícil que en tres días. Sí, sí. Por eso el llanto del pibe. Claro. Ustedes observan. Si, la bronca. Encomcionado. A pelear con Granas. Gana el chiquitito. Con perfecto para Aguirre. Aplica el freno. Sigue Aguirre. Pisa y va. Pisa y pierde. Nada. Abreu. Arriba. Arriba la pelota. Lombardio central. Hoy en la jugada Daniel pide pelear a Abreu. Un saque de arco. Es muy buena porque es una jugada rápida. Muy bien conducida. Un muy buen pase. Lo intuye Abreu. Muy bien. Mete el centro y el remate alto del jugador de Rosario central. El uruguayo Abreu. Vean ustedes. Está muy solo. Acá está Erres. Corta a Gago. Va a buscar la cortita a Gago. La dejó por rato. Sigliotipi a Gago más tarde. ¿Qué han pasado? ¿Fue malo de Abreu? Fue falta de Abreu fuera de juego, no? Sí. Mantén arriba. Tengo dudas, Alejandro. Ya la vas a reposar. Ya la vas a observar. La asistente de aquel lado es... Sergio Viola. Marcó fudera de juego de Abreu. Ya está adelantado. Aquí está adelantado Abreu. Después vuelve. Recupera... Encuentran los de Boca en la mitad. Otra vez al piso. Sigliotti. Tiene problemas con los botines y tarjeta, ¿no? Tiene problemas con los botines y tarjeta, ¿no? Tiene problemas con los botines y tarjeta. Cada arranque se cae. ¿Tarjeta? ¿Para quién ahora? Para Méndez. El panorama. La observación. Allí va Boca en el final del primer tiempo. Vamos por el segundo. Le pegó al arco. Gago rebota la buena. Pica taparrera. Presiona Aguirre. Lucha al cubre. Le responde. Cuando Fernando Rapalín, el árbitro del partido señala la mitad de la cancha. Se ha terminado este primer tiempo aquí en Arroyito. Una victoria de Boca que no está segura, que no es firme. El partido en general fue parejo. No fue bueno. Un buen trabajo de Insúa. Un buen trabajo de Gago. El mediocampo de Boca mejoró mucho en la última parte. Central no encontró la manera de conectar a Aniel, que está en el partido. Reemplazando a Acuña, que se fue lesionado. Y a Abreu. Se encontraron una vez y fue llegada Clara. Abreu la tiró por arriba del travesaño. Gana Boca 1 a 0 con gol. Son dos. Aguirre y Méndez. ¡Oriona! ¡Oriona ante Aguirre! Tremendo zurdazo. Gran manotazo de Orión. ¡Era, eh! ¡Era el empate, Alejandro! Al minuto de juego, una tajada espectacular de Orión. Reacomoda la pelota y se viene el centro. Se va abriendo. Ahí estaba Abreu. Se la corrió justito. Llegó primero ante la pelota grana. Tocando en secar el segundo de Boca. Puede ser de Gigliotti. ¡A ver, a ver! ¡Ahí está Gigliotti! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera Gigliotti! ¡Lo que parió Gigliotti! ¡Definitivamente! ¡Afuera! ¡Saque de arco! A fondo de Boca. ¿Ven ustedes? Lo habilita. La acomoda. Y mete el remate. ...bueno para Abreu. Está loco. Fuera de juego. Bandele arriba. Cuando la pelota pegaba en el Parry. Fuera de juego. Ya la repasa. Ya lo observa Alejandro. A fondo así lo marca. Al menos Yamil Bonfá. Libre para Boca. En once. Ahí está adelantado. Adelantado. Está en el área. Abreu va en centro. Saca de cabeza. Llegando libre. Insúa. El rebote es de Nendes. Vanieri. Jugando para Ferrari. Forlín ahora de cabeza. Como antes. Insúa. Ahora Forlín. Sánchez Minho. Sánchez Minho. Solo ahora es. Se mete por Andrés Gigliotti. Solo por allá. Gago. ¿Se lo da Fernando? Aquí está Gago. Trabuizaño. Pegó en el Trabuizaño. Saltó el Gigliotti. No pasó el viejo. Aquí está Sánchez Minho. Pega. Pega. Da pelota en berra. Se ha salvado a Rosario Central. Le rompió el arco. Pegó en el Trabuizaño. Recién eh. Se lamenta Gago. Los espacios que aprovecha Boca. Entró solo por la derecha Gago. Para liquidar. Metió ese remate. Pegó en el caño. No llegaba a Caranta. Poca genera. Situaciones más claras. Teniendo menos. Lucha allí central. Pelea. Ferrari. Allí está Ferrari. Levanta bien Domínguez. Solo. Medina en centro. Viene Abreu. Se cayó solo Abreu. Se cayó solido. Tiene una pirueta en el área. Terminó en el piso. La tiene el arquero. La tiene Unión. Es agarrado antes. Y eso es lo que cobra Rapalini. Cuando lo agarró. Desde Mientes. Abreu que no salta. La pelota de Enzigliotti. Es corner. Quien se viene en boca Mario. Rianio. 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 Berra. Corrige Berra. Y toca con Delgado. Hacia Becker. Aquí eres Becker. Quería Mendes. Va para Abreu. Gira. Atención que esta el empate. Viene Niel. Viene, 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 viene. Gol. Si, 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 si. De Rosario Central. Gol. De Rosario Central. Pivotó el loco. La bajó a Abreu. Llegó el chiquitín. Si, Franco. Lo hizo Niel. Y ahora. Uno a uno. Clásico, ahí va a buscar la pelota Le toca la pelota a Miel que define ante la salida de Orión Y empata el partido 26 minutos del segundo tiempo Buena definición, una buena habilitación del loco Abreu Estuvo muy cuerdo, lo vio a Miel ganar la posición No llegó el jugador de Boca Tampoco llegó el arquero Orión Y Rosario, central, empate el partido Uno a uno, con Boca Tiene central ahora Medina, lucha el Toni, pegó en el suba Es para central, es para Ferrari, jugó al capitán de mano Doñel para central, centro bueno de Miel, deja a Abreu Atención, viene pegó en el palo Pegó en el palo cuando llegaba Neri Domínguez El rebote está viva, vale, ahí está Abreu Ahí está el taco, va Domínguez, Donati, gol Gol, Donati, Donati Gol Sí, 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 de central Gol Gol De Rosario, central, apareció Donati, un flip en el área Pegaban todos, rebotaban todos, apareció Donati De perderlo, ganarlo Por Donati en la central, dos a uno Momento fatal para Boca Ahí está la Procuraduría central, el centro, vean ustedes Pegan el palo, vuelve la pelota Gana un hombre de arriba Abreu la trae, un taco Aparece el rebote y otra vez Donati a los 30 minutos Pone central, dos a uno, ahí está El toque de Abreu, el taco Y el remate de Donati Se manejó muy bien Donati, poco espacio Para definir, corrió la pelota y metió el derechazo Para poner Rosario central, dos, Boca uno Mirá la levantada de central De ánimo, con más fervor que fútbol Pero usando en el área los espacios que le había Ahí va el loco para liquidarlo A ver, a ver, viene el loco, viene, viene, se le abre Uuuuh, Oregón Bien por el arquero, se le abrió el remate Se le escapó a los cinco finales Va en centro, pecho Y sale con ese Riaño Le pegó bien Jesús Méndez Pasa Riaño, Gago Ya fue Riaño, abierto, ya la pide a Costa Para la pelota para Luciano Hacia adentro a Costa, pelea a Costa Pasa Delgado, sigue a Costa, sigue a Costa Por el camino Méndez, no puede con Domínguez Bolón está ganando 1-0 Es el único líder con 21 Está derrotando al Boyce con gol de Landa Nace el tercero, va Medina, va Medina Acá está arriba solo, ya estamos, veis que Ahí en el área, salta por ella en Zúa Se pasa en Zúa, le quedó a Costa, está viva Vale, sigue a Riaño El toque más atrás, se da para Chiqui Pérez Entró, estaba en el área Riaño Estaba también Sánchez Minho Agarrate que se va a centrar Jugando para Abreu, pasaba Béker La busca Méndez, el balón lo tiene Béker Van los rosarinos, va a central ahora Espera Béker, la pinza Béker Porque la chocan y pierde Y pierde con Chiqui Pérez El festejo del pueblo de central Esperando el clásico de Newell Tenía de perder central con Lanús Logra una victoria esencial para la pelea Por el campeonato, le ha ganado a Boca en Rosario Ha ganado Rosario, central 2 a 1 Era de Boca con el gol en fuera de juego de Chiquiuti En el segundo tiempo, a los 26, lo empató Franco Niel A los 30, apareció Donati Ganó central, espera Espera el clásico ante Newell Diviéndose, el balón lo tiene Gracias.